Llega la hora de despedirnos, tenemos que seguir con nuestro camino Después de andar jugando, toda la tarde, tenemos que limpiarla Ok amigos, son las 4.22 de la mañana, todavía no amanece y llega la hora de salir Son ya las 4.50 de la mañana, estamos en nuestro tercer día de viaje en motocicletas Así que ahora llega la última parte, se les puede perversar la última parte Y nos toca llegar de aquí hasta Mérida, aproximadamente en unas 4 horas Entonces, oh puta madre, esto va a estar heavy Ok, ya tenemos ahorita que llegar hasta Campeche, me faltan todavía como 200 kilómetros Y la verdad es que ya me vengo a dormir amigos, y es muy peligroso que se durman en carretera mientras manejan Así que ahorita conseguí un combo, voy a tomarme una manzana y dos Monsters De verdad amigos, tengo que aguantar ahorita, entonces pues ni modo, hay que darle Se supone que una manzana también te puede mantener despierto y no necesariamente necesita cafeína Así que, pues tenemos que llegar volando Volando Todavía nos quedan 200 kilómetros por recorrer y tenemos que hacerlo en un plazo no mayor a 3 horas Modo turbo Amigos, ¿qué creen? ¿qué pasó? No puedo creer esto que pasó Ahorita yo ya estoy en una zona que les voy a enseñar dónde es Estoy en la entrada de este pueblo que se llama Chacán, creo Y amigos, no puedo creer en qué momento pasó esto Mi amigo se quedó, o sea, pasé donde él estaba, lo dejé Lo dejé como unos 50 kilómetros para allá Ahorita él me dio un mensaje y me puso Oye, ¿qué pedo? ¿dónde estás? Y yo le digo, güey, estoy cerca No amigos, se me ha puesto mal la ubicación O sea, yo ya iba hacia Mérida, hacia donde él vive Y me pasé, me pasé justamente de donde él estaba Entonces, amigos, lo dejé Está a 50 minutos Ahorita ya conseguí un arbolito para poner sombra ¡No! Bueno, el día de hoy aprendimos algo Cuando tú sientas que te falta mucho para llegar a tu meta Debes de checarlo dos veces Porque quizá ya hasta te pasaste Ya está a nada de llegar Está aquí en el pueblo más cercano Está aquí y nosotros estamos acá Es como unos 10, 9 minutos Pero ya, amigos, por fin Por fin, después de toda esta travesía Más de 1.300 kilómetros recorridos Hemos llegado con nuestro amigo Y de aquí, directo hasta Mérida ¡Sí, señor! ¿Cómo estás? Amigos, es la primera vez que lo veo en cuatro años ¡Wow! Ha pasado muchas cosas Y hoy, por fin nos reencontramos Ok, amigos El día de hoy ya es el segundo día Que estamos aquí en la casa de mi amigo Se llama Eli Y el día de hoy, vean lo que compré Disculpen si estoy encuerrado Es que hace calor Vean, trajimos esta herramienta Desde la Ciudad de México Y compramos todo esto Para hacerle el cambio de aceite A abejita Ahorita vamos a proceder A hacerle el cambio de aceite Porque nos la trajimos Con 14.000 kilómetros hasta acá Pero esta belleza Ocupa cada 5.000 kilómetros Un cambio de aceite Así que el día de hoy Le he comprado el aceite He traído la herramienta Y pues voy a proceder A hacerle el cambio Para que nos dure otros 5.000 kilómetros En lo que estamos por aquí Y pues como soy un pro Vamos a utilizar videos de YouTube Con los materiales Para hacer el cambio de aceite Quiero enseñarles ¿Qué es lo que viene aquí adentro de este filtro? No, mi tío, no ¡Ahhh! De lo que encontré ¡Qué fuck! Es una mariposa, amigos Se metió en el filtro de aire ¡Ay, perdón, 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 perdón! Es que, amigos O sea, yo vengo en carretera O sea, no sabía que aquí Se puede meter este Pues cosas y así Pero lo que me pregunto Es porque tiene aceite ahí Chispas, chispas, chispas Vean, este es el nuevo filtro Que le compré La motos original de Bayash Y este es el filtro anterior Y vean esto Su puta madre Está súper sucio Ojo, amigos Al parecer no sé lo que me esperaba Porque ahorita Intenté vaciar esto Poniéndolo acá abajo Así como Canteándolo Se cayera en la cubeta Pero no No esperaba este resultado ¡Gracias!